¡Hola! ¡Buenas noches a todos! Saluditos para todos amigos, estamos muy contentos aquí con nuestra familia. Aquí tenemos a Levi, Cristelita y Paulito, son mis hermosos hijos. ¡Y buenas noches! Aquí estoy yo también. ¡El que faltaba! Bueno, pues bendiciones a todos. Vamos a empezar con Paulito, que Paulito salude. ¡Y así con fuerza amigos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Salud a todos los niños y a las niñas que están viendo otro nuevo video! ¡A los papás y a los abuelos! ¡Ah! ¡A los abuelos también! ¡A Paulito! ¡Ah! ¡Y eso! ¡Y a las abuelas! ¡Ah! ¡Las abuelas también! ¡Y a las abuelitas! ¡Pero se dice así! ¡Y a las abuelitas! ¡Y a las abuelitas! ¡Eso! ¡Y a los abuelitos! ¡Y a los abuelitos! ¡Muy bien! Así con que dicen las personas, Paulito solo saluda a los niños y nosotros también. ¿Qué pasa con nosotros? ¡No, no, no! ¡Déjenos por solo! ¡Hoy le toca a Christian! ¡A que Christian salude ahí también! ¡Hola! ¡Buenas noches a todos quienes nos están viendo! ¡A los papás! ¡A los niños y a las niñas! ¡Y también como es Paulito, a los abuelitos! ¡A todos! ¡A todos! desde el más grande hasta el más pequeño hoy le toca a Levi hola amigos buenas noches para todos pues espero se encuentren muy bien ahí en sus casitas, en sus trabajos donde quiera que nos estén viendo estamos acá compartiéndoles otro video más con toda la familia Gómez presente los integrantes de la familia Gómez bueno pues también que salude Mari bueno quiero agradecer a todas las personas lindas que nos ven nos sentimos muy contentos al poder saludarles desde mi hogar la verdad que casi nunca nunca hacemos videos aquí en nuestra casa, a veces es de raro pero gracias a Dios se nos dio la oportunidad de poder hacerles un video aquí con mi familia, mi hermosa familia que Dios me ha regalado, la verdad que estoy muy muy contenta pues amigos damas y caballeros esta noche tengo una gran noticia yo y Mari para los niños para, bueno yo digo niños este patojo también ya está más grande que tú gran, ya se me pasó ya se te pasó y mira que carga cálpes y en verdad que te ve más pequeño que mi amor yo creo que Pablito va a ser más alto que le di porque es de 6 añitos casi en la cintura de mi puro el abuelo Betón aquí le di y es la mitad aquí le di es una bendición verdad que los hijos crezcan y van a decir van a decir por qué por qué alto le di es más alto que su papá pues por su abuelito oyeron los puentes no sé si los captaron pero los puentes son por una gran noticia que tenemos aquí que decirle a Paulito a Cristina a Levi no sé si tú mi amor vas a decir o qué o yo te voy a dejar el privilegio a ti un regalo o una salida una salida como nos dieron que la fuéramos bien bonita ¿quieres saber la noticia? ajá sí ¿seguro? exacto bueno vamos a hacer algo muy especial acá creo que Levi para Levi no va a ser novedad pero no sé pero para Paulito para Cristina sí y la razón es que tengo algo que darles a ellos a los tres entonces ahora ven les compré un negalo porque nosotros no vimos que se haya pasado algo grande y que lo llevamos para sopar pero como se van a la escuela ay desde hace por la mañana no pude ver el plan luego en el carro cuando vino y en la mañana vamos a sacar ajá y lo metieron bueno pues aquí vengo con agua en mi mano y la noticia es que y si le dices tú mejor mi amor de Levi tú eres el indicado pero tú también pero te lo voy a dejar aquí bueno una noticia para Paulito y para Cristina aquí se está volando el ojo y la noticia es que van a tener un nuevo hermanito ay ay mi nena es una alegría poderles decir esta noticia Cristina siempre me decía ¿qué me decía a su nena? a que yo quería una mi hermanita ¿qué le dices tú mejor mi hermanita? ¿qué le dices tú mejor mi hermanita? ¿qué le dices tú mejor mi hermanita? Felicidades a mi mamá No, yo sí ya, pues, te quiero comentar que yo sí ya sabía esto Por eso que tú dijiste que no era una manera para mí Porque como yo ando grabando con ustedes Y con, bueno, más con mi mamá Porque ahorita mi mamá no ha podido salir casi en los videos Y yo me enteré, me enteré por eso Y dije, ay no, qué sorpresa Y yo, pues, con razón, esa vez Mi abuela te estaba sobando allá Y como que te sintió algo acá Y te dijo, ¿verdad? No, pues, qué sorpresa Así que abraza a mi mamá también Ay Qué abrazo, mamá Una niña, ¿puedes decir eso a ustedes? Sí No, y yo lo que quiero es una nena Dos contra uno Ah, una nena, creo que también Que tú, una nena Para que seamos pares iguales Que le quiten la corona a esa patoquita que miran ahí ¿Por qué? Ay, me importa que me da aquí Tengo yo que era una nena Que me acompañe Ay, no, pero miren Yo les voy a dar un consejo ¿Por qué quieres un nena? Para jugar carrito ¿No quieres una nena bien? No, no, mira No quiero Ah, Pablito Ay, pues sí, mi amor Dí un consejo Bueno, yo les voy a dar un consejo No, todavía no sabemos qué va a ser Pero sea nena o sea nene Lo vamos a querer igual ¿Pieres? Sí, Pablito Bueno, esta vez Pablito nos regala una nena Tú la tienes que querer Porque va a ser tu hermanita Bien bonita Y si es un babacito Para que se le va a esto también Para los tres Mejor bien ¿Sabes, mamá? ¿Sabes algo? Te recordás que cuando Antes de que naciera Pablito Yo ya sabía que tú También ya estabas embarazada También Y yo dije Si es nene Yo lo voy a cuidar Le voy a dar su pachita Y yo voy a hacerme cargo de él Ajá Y pues se cumplió Y miren Aquí está este gran patopón Miren Que 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 me hace bullying Porque él dice que él es Él es delgado Y yo soy gordito Eje 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 No, pues Pues les cuento que Levi cuando Cuando yo estaba embarazada Y Levi ya estaba bonito también De tamaño De tamaño De tamaño Y Y me decía Mamita Yo quiero que sea un varoncito Para yo tener una compañía Para jugar carrito Y que Siempre ellos piensan en carritos ¿Verdad? Y yo le decía A mi hijo Pero no importa que sea Lo importante que nazca bien Y que Si va a ser nena Pues tú lo querás igual Y si es varoncito Pues Vas a cumplir tu promesa Porque decía él Que cuando iban a hacer Pues Él le iba a su pachita Que lo iba a cuidar Y si lo cumplió Porque Él estaba cargando Y se esmeaba mucho Por Paulito Cuando estaba chiquitito Incluso ahí Teníamos fotos De eso Cuando yo lo cargaba Y se dormía en mis brazos Y ahora no me quiere Yo le digo a la Cristel Le digo a la Cristel Como antes No sabía ni nada Y yo le digo Imagínate Cristel Que mi mamá Estén para la sala Le decía Tú también vas a hacer Una promesa Para que sea nena Le decía Así que hoy Pues ya está confirmado Y Ese día que grabamos Allá La Cristel Andaba así guana Guanaqueando Miren Yo la vi Ah En el baño Estaba guanaqueando Ahí Escondida Yo la vi Y pues hoy Hoy sí Oiga pues Como va a sonar Nuestro 2025 Aquí en la casa Oiga pues Mi 2025 Sonará así Ni se va No se ve 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 Vamos a correr No se ve No se ve Vaya la pacha Del mene Mi 2025 Ay que chulo Vengan Hacemos por acá Úsique Y se ve No se ve No se ve No se ve Pero ahora ya no dan ganas Sí Así que es Un principio Hacemos por acá Pablito si no, oye Pablito cuando llora tu hermanito, me recuerdo como lloraba Pablito, si no lloraba Pablito no lloraba, por mis crímenes oye cuando no les hacen caso, más duro, para que lo escuchen, ay Dios mío, yo también le voy a dar el abrazo de felicitaciones a Mari porque es un proceso que va a empezar o ya empezó, donde tiene que cuidarse mucho, tiene que andar con mucho cuidado y esperamos en Dios que pues todo salga bien, todo salga sin ninguna novedad vamos a empezar a ahorrar desde ya, porque los tres niños que ven acá ya los ha tenido en la casa pero ya este número cuatro si la vamos a ir, o sea que ya empezó el control en el sanatorio San José para que ahí tu vayas a tener a tu bebé, a nuestro bebé para evitar alguna complicación, no queremos que nada pase y pues gracias a todas las personas que nos dijeron felicidades Mari, felicidades Pablo, vamos a tener un nuevo sobrinito wow, felicidades tan lindos, dígamosle gracias a todos a la cuenta tres, a la una, a las dos y a las tres muchas gracias muchas gracias, en verdad que muchas gracias a todas las personas lindas que dejaron su comentario y decía Mari, confía en Dios que todo va a salir bien y que va a tener las fuerzas suficientes para tenerlo sea nena o nene, nosotros ya lo queremos, aunque no ha nacido, pero ya lo queremos muchas gracias bienvenido al canal así de Guatemala porque dicen que va a ser el nuevo integrante de la familia y del canal también yo ya pensando jubilarme ustedes, tengo que seguir trabajando más duro y tú Pablito dices, deja de chillar, trabaja más yo lo que no quería ya bueno pues saluditos a todos, mil gracias por su amor por su querernos mucho, pues los niños tenían una como curiosidad, una duda entonces decidimos hacer este video para que ellos pues hoy sí, lo sepan por completo y estén sabidos de que tienen que cuidar a su mamá, saludos y la tienen que apoyar cuando ella quiera algo Pablito, traeme tal cosa, vaya mami correr el Pablito sabe, es muy especial es muy arrecho es muy listo y todo todos, todos, entonces muchísimas gracias, les pedimos ahí que vayan por nosotros para que todo salga bien así que amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video y pues ahí déjenos un bonito comentario y pues muchas gracias siempre a todas las personas porque dicen Mari, yo soy su tía del bebé que van a ser ay, muchas gracias saluditos a todas las tías, a los tíos saluditos para todos ellos, saludos que nos ven y ya saben, a finales de marzo abril es más, finales de abril por si quieren venir a conocer al sobrinito y aquí lo vamos a ver así que se cuidan buenas noches gracias a todos gracias a todos adiós hasta la próxima